Hola, curioso, ¿sí parece que hay que tener más información? A ver, si les pasemos con centros, está el sol suyo, que es fruto que teo chupete sin pasar a mayores, y luego está el full suave o completo, que ya le prestas a otro a tu marieta y en cambio te beneficias a la suya. Ese es el problema que veo, que son tu parejas menos que tú, claro, pero los tíos son los nombres de marieta. ¿Entonces qué pintamos aquí? Es que hay parejas y subicionistas, a ver si estáis a final, o búscala a alguien para lo que te diga. ¿Me llaman los 4-1? ¿Tú traes tiro o que algo cae? Así es patético, rayándolo asqueroso. A ver, venimos a una fiesta de intercambio de parejas, sin pareja, con pobres de rapilla. Si a ti te he montado y me aguanta la perfecta, algo me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado, ¿qué tal? Mira, por ahí viene, tú sella la cosa. ¡Y la mía! No, no, estáis por ahí aparejados, estáis todo el día discuyendo. Lo único que hay es aleatoria, las abases, esta es la cosa. ¿Qué se va a hacer? ¡Qué injustoinelenteo! Se salta leastulo a ver esa idea. ¿Por qué?